¡Bien! ¡Gracias! ¡Estamos aquí! ¡Gracias a ellos! Y a esta tema se le dedico a María José, una gran amiga, muerta de cáncer. ¡Dios la quiera! ¡Bien! ¡Gracias a ellos! No te conoces sin secreto, guardo mi abuelo, yo tu vecino y aquí no pico, es tu destino. Y... ¡Hijo de mí! ¡Eh! ¡Mata! ¡Era un amante! ¡Pero mata! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ale a un rato! ¡Ocultarme! ¡Sin gran perro! ¡No matarme! ¿De qué es donde estoy? ¡En todas partes! ¿Y recuerdas? Voy de coparte! Y... ¡Bien! ¡No me... ¡Es! ¡Mata! ¡Era un amante! ¡Pero mata! ¡Gracias! 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 ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Oh, mi bebé! ¡Oh, mi bebé! María José, besos. ¡Oh, mi bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!